¡Hola mis queridos amigos y mis queridas amigas! Estoy ya casi casi en periodo vacacional, es decir, a partir de lunes vacaciones totales De momento me lo tomo, por cierto, hay quien dice que le molesta mucho que mueva mi pelo Que queda muy feo delante de la cámara Pero amigas, ves, hoy es domingo, me he dispuesto que naturalmente esta es mi zona de grabación Cuando yo estoy en mi negocio, mi zona de grabación es otra Pero aquí en casa está en mi zona de grabación Entra una luz alucinante por la ventana Así que no puedo regular más la luz Ah, pero os voy a decir Fijaros que pelo Es decir, brillo, volumen, color, más rubio Podéis decirles como queráis Porque queda impresionante Veremos Esta mañana me he hecho una mascarilla que os la dejaré al final Con lo que yo me hago mascarilla para la cara Y para el pelo Que lleva huevo y etc, etc Ah, pero lo dejaré al final Pero Amigas, he cogido medio vaso de cerveza Le he añadido un chorro de champú Me he lavado la cabeza No me he puesto ningún tipo de acondicionador Luego me lo he secado un poco al aire Me he dado con el difusor Y este es el resultado Pensad que la cerveza tiene Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6 Tiene ácido fólico Tiene biotina Tiene lúpulo Tiene malta Y tiene levadura de cerveza Bueno, la propia levadura de cerveza Con lo cual Esto Este tipo de De ¿Cómo deciros? De Remedio casero He mantivo Que la totos Pero Hoy yo digo Pero ¿Cuánto tiempo hace Que yo No me lavo la cabeza con cerveza? Cuando es algo Que yo Cuando estaba de vacaciones Con mi abuela en Galicia Me secaba el pelo al sol Y sí Llevo reflejos Pero ya de hace Como cuatro meses ¿Qué tiene la levadura de cerveza? Perdona ¿Qué tiene la cerveza? La de cerveza da Más volumen Pelo con movimiento Para el pelo rizo No te hace falta Ningún tipo de acondicionador Y queda precioso Lo he encontrado Una maravilla Yo estoy en casa Estoy cómoda Hace muchísimo calor Así que yo llevo Una de estas prendas Que son Para llevar Así de estar por casa Bueno La convertí yo De estar por casa De verdad ¿Habéis visto qué pelo? ¿Qué brillo? Y no tengo focos Estoy con luz día Amigas Hace unos días Me preguntabais ¿Qué podíais hacer Para conseguir volumen? Uy, qué pelo ¿Os gusta o no os gusta? Los resultados son fantásticos Tengo que subiros Muchos más vídeos Estos días Pero Esperad Que grabaré Poquito a poco Porque en vacaciones Tengo muchísimas sorpresas Para vosotras Y para todos vosotros Mientras A disfrutar De la piscinica Hoy me he arreglado un poco Me he puesto El maquillaje Básico Me he puesto Un poco de máscara De pestañas Y un pelín de colorete Se os quiere Chicas Apuntaros A Medio vaso De cerveza Le ponéis El champú Lo dejáis actuar Os dais Dos pasadas Dos lavaditas Pero al final Os dejo La mascarilla de huevo Que me he aplicado Esta mañana Para el huevo Y para el cabello Espero que os guste Si os quiere Ya sabéis Si os gusta este vídeo Dadle a like Hacerme sugerencias Una cosa Una cosa Es que hacerme sugerencias Todos aquellos comentarios Yo los voy a responder Si me habéis ideas nuevas O que no me habéis entendido Yo os lo repito Pero ojito Porque Sé que tiene por aquí Algún Disco volador Que deja Algún comentario Con insultos Entonces Yo ya ni contesto Porque sois más importantes Las que me seguís Todos los días Que os doy las gracias Porque estáis aquí Sois incondicionales Muchísimas gracias Por apoyarme En mi canal Y muchísimas gracias Porque cada día Somos más Un beso muy fuerte Si os quiere Si os quiere Si os quiere